Va ingresando Strawberry. Se da la partida de la primera del programa. Va saliendo por cuarta línea Revelación por dentro Strawberry a tomar la punta. Prevalece Strawberry que va sacando un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar se va ubicando Riviera Lady. Tercera Revelación. En el cuarto lugar Platónica. A continuación la Tongo Lele, birra negra, de colera regalada. Así van llegando a la altura de los últimos 600, Strawberry en la punta. Strawberry lleva un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Revelación. Tercera mejorando la Tongo Lele. En el cuarto lugar Platónica. Luego regalada. En los últimos 350, Strawberry en la punta carga por dentro la Tongo Lele. Por fuera Revelación. En los últimos 250, Strawberry adelante medio cuerpo y sigue avanzando la Tongo Lele por dentro. En el tercer lugar Revelación. En los últimos 80, la Tongo Lele por dentro alcanza por el centro de Strawberry. Por fuera Revelación. La Tongo Lele, un pescuezo y llegaron. La Tongo Lele por dentro. Segunda Revelación. Tercer Strawberry. Cuarta remata regalada. A continuación birranera. Más atrás Rivera Lady. En el último lugar Platónica. Gana la primera del programa. El número 5, la Tongo Lele. Con la monta de Jesús Motaban. Genial. 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 Gracias.